Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Anete Máximo y bueno, vamos a... Os doy con los Hatreiner 4.0, la última versión que hay ahora mismo. Vamos a entrar. Está en el blog. A ver si entramos. Ahí está, qué bonita está bien. Opciones, vamos a ver, vale. Está en español, vale. Aquí, vamos a volver. La versión, como veis, la 4.0. Ahí está, vamos a cargar. Aquí tenemos. Y vamos a volver a cargar. Y bueno, aquí estamos. Tenemos. Esta es la versión 4.0. Vamos a interactuar con ella. Vamos a ir con Inaza. Vamos a hacerla con ella normal. Y nos vamos a dormir. También podemos ir a la tienda comernos algo, ¿ve? Estas son muy bonitas. Aquí se pueden comprar cosas, ¿no? Bueno. Y este es el juego. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro. Y bueno. Aquí lo dejo, ¿vale? En la versión 4.0. Yo espero que os haya gustado. Aquí me despido. Chao y hasta otra. Adiós. Adiós.